hola hola mi querida gente miren por aquí estoy están escuchando un poquito de verdurita aquí quiero este hacer un poquito de escabeche a ver cómo me queda gente todavía hay preparándola aquí miren ya le puse zanahoria brócoli jalapeño lo he pasado por aquí por agua un ratito en agua caliente va que medio se ablande porque esto cierra mejor que se ablande y ya después pues vamos a ir viendo a ver cómo nos quedaba este porque jimena ahora pues después a la escuela me dejó sola aquí miren me tengo que ponerme a hacer este poquito de escabeche y vamos a tapar por aquí la cosa y miren aquí tengo pitos fritos ya comimos aquí miren para el desayuno pitos así que los tengo por aquí voy a dejar reposar un ratito la verdura que es es sancocho un poquitito por ahí andan todos los pollitos andan libres ahorita andan felices porque los sacaron aquí vayan a comer animalitos aburrido de estar encerrados y miren hoy las hamacas están ahí desocupadas miren porque aquí debajo el pal de mango miren no tengo tiempo para estar acostadita ahí donde me descanso un rato hoy están descansando las hamacas solas yo no tengo tiempo miren este palo miren este palo si tiene florcita yo creo que hoy si va a echar una buena cosechita de mangos miren por ahí estoy cociendo los frijoles con pitos también yo los doy pitos yo miren hay buena bendición de pitos ahorita miren por ahí están aquí está el palo pitos donde bajamos los pitos para comer miren ahí ya dejamos los más tiernitos porque ya bajamos todo el más grande ese está rojito miren miren ese quedó grandecito los otros están tiernos para otro día que bajemos están buenos así así se van cortando el más grandecito y miren pues hoy la huerta así que miren el norte lo que hace venirlas a molestar las hojitas son los guineos sí miren por ahí están los racimos algo grandes quedan echándonos ahí están ahí ahí hay otro racimos por ahí más carayacitos así que allá está otro miren más allá abajito ahí están miren miren ahí están los guinellitos ya vamos a comer guineos también lo único que las hojas las partió el viento ya no tenemos para hacer tamales tamales de gallina tamales de pollo tamales de pato por ahí tenemos un pato en proceso de quererlo comer también tenemos el patito que queremos comerlo miren que le gusta el pato miren ahí está el patito que nos vamos a comer así que miren están los limones para echarle limón al pato cuando lo comamos a ver que le gusta el limón y por aquí los chiquilines ya están fracasando a por lo muy seco del verano ya pero todavía tienen florcitas miren este es el palo chiquilín las florcitas son buenas en arroz ancochado arroz frito y miren tenemos jocotes ya miren ahí está miren tiene una de jocotes de palito creo que dos palos son pero si tienen jocotes que bendiciona que va a haber si no se arruinan luego con las lluvias que caemos porque ya cayó una lluvia en la noche y eso es lo que arruina la fruta los mangos miren como están los jocotillas y los jocotes también nos molesta a veces pero ojalá que se den buenos los jocotillos con buenos sazones con un poquito de sal un poquito de chile al guaste cuando están sazones pueden comer así y cuando están maduros maduros pues si se pueden comer así nomas son ricos y por aquí tenemos a la mamá gallina con los bebecitos estos son los más tiernitos que tenemos o los 6 o la gallina ahí está el gallo bullicioso miren las gallinas ahí cuidándolo se cruza lo fresco la pila ahí pero se meten por ahí el cacho hay donde escurre el agua la pila le gusta la gallina y ahí está la otra donde va saliendo el otro racimo guineo mira otro racimito a ver guineo por ahí andan los sopes miren a ver mamá ave nació mamá ya no ahí andan los sopilotes buscando que comer miren ya hoy ya está hirviendo la guita la gallina donde estoy escuchando esto creo que ya estuvo ya le voy a poner voy a sacarlo para poderlo hacer diferente vayan a ver como lo voy a hacer yo miren voy a poner unas hojas de laurel miren por ahí que se vayan agarrando el aroma de las hojitas bueno ya le vamos a poner un poquito de consomero estar un poquitito ahí de tallecito de sabor bueno y así me quedó este escabeche miren así que bueno como no no hice para vender que para para mí aquí lo que quieran comer así que espero que me haya quedado bueno rico bueno saluditos bendiciones nos vemos en el próximo vídeo